Hola y bienvenidos al Pixel 4K, que un día más está centrado en la realidad virtual. Y es que parece que todas las compañías se han puesto de acuerdo para mostrar sus dispositivos y no son precisamente asequibles. Pero no me lío más y empezamos. Hace unas semanas conocíamos el precio de salida oficial de HTC Vive, el casco de realidad virtual de Valve y HTC, que supondrá una alternativa a Oculus Rift por 900 asequibles euros. Sin embargo, hay otros dispositivos en el punto de mira, como PlayStation VR, que sigue aumentando su catálogo de cara a su lanzamiento, o HoloLens, las gafas de realidad aumentada de Microsoft. Pues poneos el cinturón porque el casco cuesta nada más y nada menos que 3.000 dólares y puede reservarse desde ya y hasta el próximo 30 de marzo. Como decía, parece que los fabricantes de realidad virtual se han puesto de acuerdo para darnos sustos de infarto. Aunque es cierto que esta es la Development Edition más enfocada a desarrolladores y empresas. De hecho, Microsoft tiene planes de lanzar documentación y una serie de tutoriales para que los desarrolladores creen sus propias aplicaciones de Windows 10 para las gafas. Pero ahí no queda todo, pues HoloLens vendrá con sus propios juegos. El primero de ellos es Fragments, un drama que nos invita a resolver pistas y crímenes interactuando con los personajes del juego que pueden sentarse en nuestro sofá y charlar con nosotros tranquilamente. El segundo es Young Conker, un título basado en la licencia de Rare cuyo ecosistema cambia en función de donde juguemos. Y el tercero es Roborraid, un shooter en primera persona que ya pudimos ver en el E3 y que nos pone al frente de una invasión alienígena. Sí, pueden llegar a nuestras casas, hacer ruido en las paredes y entrar en nuestra habitación cual escena de la película Señales, la cual, por cierto, me da mucho miedo. Si a esto le sumamos nuestros movimientos o gestos, además de nuestra voz, las gafas prometen una experiencia completamente diferente cada vez que juguemos. Además, es más fácil para los desarrolladores al usar escenarios de la vida real pues no tienen que crear niveles completamente nuevos desde cero sino centrarse en la experiencia del juego. Esto, sin embargo, es solo el principio pues HoloLens también traerá consigo aplicaciones para ayudar a los desarrolladores como HoloStudio que nos permite crear modelos en 3D a escala real de forma muy fácil. También tenemos Skype para comunicarnos, HoloTour que nos permite crear panorámicas de 360 grados de Roma o el Machu Picchu, por ejemplo, o Actiongram que permite a cualquiera combinar los hologramas con escenarios de la vida real. El objetivo, que los desarrolladores puedan comunicarse entre ellos usando el holograma, compartiendo métodos y consejos. La idea es bastante atractiva pero su precio queda bastante lejos de nuestro alcance al menos por el momento. Aunque ya os adelanto que HTC Vive ha conseguido vender 15.000 unidades en los primeros 15 minutos. Se ve que no hay crisis, ¿eh? En fin, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os parecen las aplicaciones y los juegos de HoloLens? ¿Os haríais con unas gafas ya mismo? Hablando de Microsoft, según una información filtrada hace unas horas hay un videojuego llamado Forza Motorsport 6 Apex que llegaría esta misma primavera a Windows 10. La información ya se ha borrado de la red pero al parecer se anunció la semana pasada en un evento de Microsoft en San Francisco. Sea como sea, saldremos de dudas esta misma tarde que es cuando se levanta el embargo de la información filtrada por The Seattle Times. Aunque no sería una idea disparatada teniendo en cuenta la apuesta de la compañía por su nuevo sistema operativo con títulos como Quantum Break. ¿Os imagináis The Legend of Zelda A Link to the Past con gráficos de última generación? Esto es lo que ha querido llevar a cabo el usuario Crysense que ha aprovechado para recrear el opening del juego con uno de los motores gráficos más potentes Unreal Engine 4. Aunque no se trata del primer trabajo que realiza, la transformación es digna de ver. Tenéis el vídeo completo en Mary Station. Pues hasta aquí llega el Pixel 4K de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os animo a dejar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias tanto a través de Zona Foro como de YouTube y como no, a darle a Like y Subscribe para que nuestro programa y el canal sigan mejorando. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!